¡Suscríbete! 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 ¡Esto se baila bailando! ¡Esto se baila jalando! ¡Estamos iniciando! Masterboy, Paco Torsky, Corretosky Jr. presentan a Grupo Super T. La cumbre de terror. Discos a noces. Bueno, bueno, bueno. ¡Esto se baila bailando! ¡Esto se baila bailando! ¡Buenas noches! Masterboy. El 20 de diciembre. Masterboy. ¡Suena, Masterboy! ¡Suena, Masterboy! ¡Adiós!